Un mito llegó Un mito llegó Y un Brasil acordó A esperanza de verdad De odiar de crianza Ahora podemos ver un futuro mejor Un mito llegó Y un Brasil acordó A esperanza de verdad De odiar de crianza Ahora podemos ver un futuro mejor Un mito llegó Un mito llegó Un mito llegó En 2018 Ya lo saben El pueblo ya cansó de mentiras Tantas falacias e hipocresía En los tiempos de hoy Claramente puedo ver Quien defiende el Brasil acima de su interés Una nueva onda tomó cuenta del Brasil De forma espontánea como jamás se vio A una ciudad llegando Voltando a cena Por eso Bolsonaro Enclamado